muy buenas parceros de retro streamers estamos aquí en este jueves de review para hacer la review del saturn bomber man mi juego favorito de mi primera videoconsola es no sé si mi juego favorito en general pero si uno de los que más cariño le tengo y bueno este juego lo crearon en 1997 hadson soft la compañía hadson soft y esta que tiene un logotipo que es una abejita y bueno como podéis ver pues para empezar ya hablar del juego el mando que tengo aquí de la sea saturn está la sea saturn y el mando tiene tres botones y un pad bueno realmente tiene seis pero los tres de arriba no se usan los dos gatillos aquí tampoco y son esos tres a b y c el botón se sirve para ir poniendo las bombas el botón es cuando coges el detonador que ya explicaré más adelante lo que es explosionar las bombas y el botón a sirve para hacer el poder del el poder del dinosaurio y para cuando coges la mano el guante azul para poder las bombas y tirarlas y lanzarlas bueno este juego son son tres tres modos de juego tiene tres modos de juego dentro el primero que voy a hablar es el normal modo normal que simplemente es pues la historia tienen una especie de piedras preciosas y bueno sale al principio explicar más o menos que los malos el el malo coge todas esas piedras y se las lleva se las lleva a otros a otros espacios temporales a otros momentos del tiempo y bueno tú te vas moviendo por distintos mundos cada mundo es primero está el presente que es un parque de atracciones en el cual pues vas vas consiguiendo los dinosaurios desde el principio vas consiguiendo las distintas cosas que hay pues más bombas más llama y demás es lo típico de bomberman y este lo que tiene especial es eso son los dinosaurios hay cinco tipos de dinosaurios que se distinguen por su color está el dinosaurio rosa que lo que hace es dar un salto por entonces saltar los bloques duros que no puedes quemar y los que puedes quemar y demás tienes el dinosaurio amarillo que lo que hace es cuando usa su poder es suelta un ga un bu o algo así una onomatopeya de éstas y atontas a los enemigos el morado lo que hacía es que saca como una especie de ondas y esas ondas vuelven de un colorador así rojizo los bloques blandos que contienen algo dentro los que cuando quemas te sale pues por ejemplo una bomba más o te sale un patín o te sale el pie o cosas así luego estaba el dinosaurio azul que lo que hacía era que pega con el pie con el hocico con la cola depende del tipo de dinosaurio del tamaño del dinosaurio perdón golpear las bolas las bombas y las sacas lejos de ti también por encima de bloques duros blandos de todo tipo de bloques y luego está el verde que lo que haces es correr bueno cada uno de estos dinosaurios también tiene 33 tamaños está el primero tú coges un huevo que aparecen en un huevo dentro del dentro del mapa o sea dentro de la pantalla y te sale tú te montas y te sale un aleatorio entonces cuando te montas te sale un dinosaurio pequeñín los de los gritos tienen gritos muy pequeños el rosa por ejemplo salta solo un cuadradito el verde sale corriendo en una sola dirección y cuando golpea contra algo sea tonta durante unas décimas de segundo unos segundos y cada uno cuando crecen al cabo de unas pantallas según los puntos va creciendo el logotipo del huevo que veréis cuando estéis viendo ahora supongo que por esta zona de aquí no tengo muy claro pero creo que lo pondré por esa zona de ahí el vídeo una captura de las de la partida de la última partida que jugado yo y básicamente lo que hace es el verde sale corriendo eso el azul pues bueno y cuando te sale el huevo perdón cuando te sale el huevo te van saliendo unas rayitas azules azules rosas depende del color del dinosaurio creo recordar no tengo yo tampoco muy claro ahora pero bueno es igual te va marcando el nivel que tiene el dinosaurio y cuando se llena el todo el huevo a la siguiente pantalla te crece al principio de la pantalla crece el dinosaurio ese dinosaurio te sirve para dos cosas para utilizar el poder y te sirve de escudo cuando te dan el primer golpe es como un super mario cuando te dan el primer golpe lo primero que hacía será perder el poder de tirar las bolas de fuego o hacerte pequeño pues aquí lo mismo antes que quitarte vida lo que hace es quitarte te destruye el dinosaurio entonces eso tal y como van creciendo pues el rosa por ejemplo pasa de saltar un cubo a saltar hasta cuatro creo que salta el último el más grande el amarillo sale un grito mucho más alto el morado sale un grito mucho más ancho y más largo el verde lo que puedes hacer en el segundo puedes frenar puedes derrapar y puedes frenar la carrera y cuando chocan no sé no sea tonta y el tercer verde lo que hace es que puedes ir moviéndolo puedes frenarlo como el segundo y puedes ir moviéndolo y además pues corre más rato y demás bueno pues eso son los dinosaurios que es lo especial que tiene este recuerda haber jugado también un boberman de la neo geo creo que era una de estas recreativas creo que era de la neo geo pero no tengo muy claro que salía que te podías montar encima de un gorrión encima pues también otro otro tipo de bomber man pero bueno eso este de aquí tiene son varios mundos el primer mundo por ejemplo es el mundo de un parque de atracciones es el presente y cuando te lo pasas te aparece el científico de bomber man que te dice y bomber man que que cuando te pasas al monstruo final te dice que se han llevado todos los demás cristales se han llevado distintas épocas de la de la tierra y tienes que ir a buscarlos bueno el segundo es el mundo del samurai que es en el que encuentras por primera vez el detonador y la bomba p creo que también encuentras por primera vez aquí la bomba p es una bomba que la primera bomba de todas las que tienes tiene la llama cargada al máximo aunque tú tengas una llama muy pequeña que no hayas cogido apenas llamas tiene la llama hasta el final y el detonador para mí es la mejor arma de todo el juego o sea con diferencia es coger mucha velocidad muchos patines coger muchas bombas coger el que apretando dos veces el de poner bombas te ponía toda la tira de bombas que son tres o cuatro bombitas y seguidas y el detonador y mucha llama o sea si tenías eso te pasas el juego prácticamente sin que te mate luego hay distintas cosas también tienes el pie que te hace más lento por si acaso tienes demasiada velocidad tienes unas bombas que traspasan todos los bloques blandos o sea tú pones una bomba son unas bombas y con pinchos para hacer minas y cuando explota lo que hace es que todo lo que es la llama no te no frena al quemar el primer objeto sino que sigue quemando todos y bueno eso luego está el tercer mundo que es el oeste empiezas en el oeste empiezas en una especie de poblado del oeste donde en la segunda no sé si es la primera o la segunda pantalla sale un cactus gigante que cuando te cargas a todos los malos y le pegas dos o tres bombazos a él se hace como si fuera una traga perras como un jackpot de estos que salen 33 ventanitas y cuando les pones tres bombas cuando las paras si ahora lo estaréis viendo que me tocó una llama y básicamente es eso que son cuando te salen tres iguales te sale lo que te ha tocado luego después de eso te metes en una especie de minas que tienes unos los bichos malos esos que son así como como si fueran a mí me recuerdan unos gatos no sé si son gatos que son pero a mí me recuerdan una especie de gatos son los malos y están una especie de cañones que te van disparando bombas y se te hace un poco te la lían un poco la cosa es que este este juego no es muy largo de hecho es no sé serán un par de horas jugando tranquilamente dos tres tres horas a lo mejor el modo aventura este los speedruns están en torno a los 40 45 50 minutos más o menos por youtube los que he visto yo si habéis visto alguno podéis comentar poner en los comentarios decidir pues mira vi uno de tal o mandarnoslo por por privado en youtube o por twitter por donde sea porque a mí me gustaría verlo la verdad es que tengo una espinita clavada porque yo me lo llevo a pasar en una hora y dos minutos son 10 minutos más de 10 a 20 minutos más que los speedrunners profesionales por decirlo entre comillas y quiero quiero algún día pasármelo en en un directo el día que tenga la conexión a internet buena para poder hacer directos mi primer directo estoy seguro de que será eso será el bomber man intentar pasármelo a hacer una especie de speedrun e intentar ir a todo lo que dé intentar pasármelo lo antes posible ya os digo de los profesionales están entre 40 y 50 minutos yo estoy en una hora también he visto gente por youtube que pone speedrun y hora 30 dices en hora 30 te da tiempo hasta ir poniendo pausas para ir al lavabo o sea pero bueno después hay otro tipo de juego son ya he dicho que eran tres tipos pues el segundo tipo es el master el master mode creo que lo llaman al master modo master game master master el juego master vamos que básicamente es lo típico de que te ponen los juegos de lucha y demás de la torre o el foso de ir subiendo pisos o ir bajando pisos pues lo mismo es un juego que yo lo jugué y tardó en pasarme unos 20 minutos jugando con la calma o sea supongo que te lo puedes hacer mucho menos en este tienes unos malos que son diferentes los bichos enemigos son diferentes son una especie de monedas una especie como de de bultos así no sé si habéis visto hora de aventuras la princesa bultos pues hay unos bichos que son muy parecidos son así morados y demás básicamente la historia para este es que está el está bomber man hay un bomber man y quiere seguir el bomber man way el camino camino del bomber man y para eso se tiene que entrar en un en un templo y salir victorioso de ese templo y básicamente eso es pantalla tras pantalla ir subiendo 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 hasta que te los pasas a todos son creo que son tres fases tres o cuatro fases que se salen tres o cuatro monstruos finales y el final final que es una especie de dragón verde que la verdad es que nunca me lo había pasado y el otro día cuando lo probé fue el día que me lo pasé y bueno eso al final te dan una especie de diploma de muy bien te has pasado esto en este tiempo deja tu o sea escribes tu nombre y puedes luchar contra ese tiempo es una especie de contrarreloj y después está el modo que a mí más me gustaba de pequeño jugaba contra mi hermano y contra mis amigos y era el modo batalla siempre ha sido el modo de bomber man que más me ha gustado o sea las historias están muy bien están muy guay lo de ir pasándote mundos y ir consiguiendo cosas pero el modo batalla el modo ese que tienes de todos contra todos a luchar en el medio en una arena pequeña y reventarte entre todos me encantaba bueno este modo para mí sólo hay un sólo tiene un pequeño problema este multijugador con respecto a otros bomber más que ha jugado por ejemplo el ese que decía de la recreativa tenía una cosa muy buena y es que todos los cada bomber man cada personaje que elegías tenía su poder menos bomber man blanco negro o sea los típicos bomber man que eran siete u ocho de siete u ocho colores distintos todos los demás tenían su súper poder por ejemplo había un bicho con un capuchón azul que traspasaba bloques y demás bueno en este no en este simplemente tienes tú cada uno tiene su traje o sea está bomber man blanco y negro está hay una chica es que no recuerdo cómo se llama que llevaba un traje así de vaquera estaba un tal manji maru es un tal manji maru que sale en otros juegos que sale así con una katana con el pelo morado estaba kabuki que era un tío así con abanicos y un pelo o sea de los kabuki de los de los teatros estos japoneses y demás había varios varios personajes así también había son ocho pantallas distintas o escenarios que están el normal que es no sé qué of glory que es como el sitio de la gloria o algo así no sé simplemente es que los dibujitos son son rollo griegos y demás bueno a mí me recuerdan a grecia al menos y básicamente es el plano o sea el mapa plano normal el fondo con todas las cosas los bloques duros y todos a matarse en el medio eso sí podía jugar hasta ocho creo que es no es eso hasta 8 o hasta 12 jugadores a la vez es una locura es una maldita locura jugar más de 8 pero bueno se puede luego estaba el estadio de fútbol a ver está normal está el estadio de fútbol que básicamente es que hay dos porterías a los laterales y si chuta es una 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 bomba una pelota una bomba para para el lateral ese se mete y sale sale una llama que cruza casi todo el campo creo que no se sale una o dos llamas que cruzan casi todo el campo tienes también la jungla que la jungla es que hay como un montón de palmeras o algo así de hierbas y demás y casi no ves nada está el desierto que el desierto lo que tienes es hay un torbellino que da muy mucho por el saco que te va persiguiendo va persiguiendo a los jugadores y los atonta o sea te levantan el aire y te atonta te puede salvar de alguna explosión pero por lo general lo que hace es liártela luego tienes la nave espacial la nave espacial estaba muy chula tiene 33 botoncitos en el medio de la nave que tú pasas por el del medio y se queda toda velocidad normal y ves el fondo ves el fondo normal y porque es como si estuvieras en una especie de cristalera de la nave donde ves el espacio entonces y se va moviendo por detrás va bajando el espacio y tú vas como si la nave fuera navegando por él por el espacio entonces tú pasas por el medio y en el medio lo que hace es que toda velocidad normal si pasas por por el de izquierda o por el de la derecha hay uno que es una flechita para arriba que lo que hace es que tú te mueves muy muy rápido dentro de la nave y el fondo se mueve muy lento y en el otro es al revés el fondo se mueve muy rápido y tú te vas moviendo muy lento por dentro de la nave entonces puedes ligársela a la gente con esas cosas poniendo bombas o bien pasando por encima tenemos también en el en el esto está el parque de atracciones es que a ver si lo recuerdo todos eran ocho llevaré 445 pues está el parque de atracciones si está el parque de atracciones que lo que hacía era sal de te saltabas ya tiene una especie de traps de una especie de trampillas que lo que hacen es hacerte saltar luego estaba la casa samurai que también que es como el segundo mapa del del modo de historia que son todos samuráis y demás y en ese lo que hay son unas trapdoors que se levantan y te mueven te mueven simplemente te mueven un espacio y no puedes andar por allí cuando te quedas parado encima y está el el factory el factoría el fábrica no me salía en español que lo que hacías era son hay una especie de flechitas por dentro del juego o sea dentro del mapa y lo que haces es cuando tú chutas una bomba para esa flechita esa bomba va a seguir la dirección de la flecha o sea si ya va a tocar esa flecha va a seguir la dirección de la flecha entonces lo que puedes hacer es desde un lateral chutar la bomba y entonces mandarlo para para otro lado bueno son los los ocho tipos que hay aquí también están los dinosaurios la diferencia con el otro es que para hacer evolucionar un dinosaurio y que crezca de tamaño lo que tienes que hacer es que coger otro huevo o sea tú en el modo historia coges un huevo y haces crecer a ese dinosaurio a través de las pantallas en este lo que haces es coges ese huevo y para hacerlo crecer coges otro huevo entonces si te crece al tamaño mediano y otro huevo más te crece al tamaño grande el final esto es básicamente acabar con los demás o sea si juegas un escenario y matas o sea y llevas un huevo y acabas ganando con el huevo con el dinosaurio en el siguiente vas a salir sin dinosaurio empiezas desde cero empiezas desde cero a no ser que pongas una de las opciones que es una máquina de estar del gancho como como toy story que llevas el gancho y el gancho y esas cosas que cogen a los extraterrestres pues lo mismo tienes una máquina con unas cuantas posiciones nueve diez posiciones posiciones y mandas el gancho para donde quieres entonces coges uno y es al azar te sale al azar algo y te sale pues a lo mejor una vida extra o te sale en pie o te sale el guante o mil cosas o sea cualquier objeto del juego te puede salir luego este juego estaba guay porque yo siempre he tenido dos mandos solo pero siempre siempre había pensado que jugar 468 a esto puede estar muy guay hacer dos tres cuatro equipos porque puede jugar por equipos hay varios tipos de juego dentro del modo batalla y uno está por equipos y si no en individual en por equipos está muy chulo porque tú te metes todos en un equipo entonces con que sobreviva uno solo gana todo el equipo la copa va por copas es una especie realmente es una especie como d de partido de fútbol es un estadio gigante con un montón de gente y los bomberos se pegan en el medio y entonces es como tú eliges pues que quieres una liga y pones a lo mejor una liga y tienes que jugar una partida en cada en cada estadio en cada mapa de estos o dos partidas en cada mapa una en unos mapas y en otros no eliges tú los mapas te adecuas como quieres luego está la forma de copa que simplemente es a lo mejor al mejor al que gana tres copas y mapa aleatorio o el que gana tres copas en un mapa exacto y todo eso llevado al punto del equipo para mí está muchísimo más chulo porque además cuando mueres tienes una opción para poder hacer que que salgas con una navecita alrededor y puedas dar por saco con unas bombas muy pequeñas con una llama muy pequeña y muy lentas pero vas obligando a los que siguen jugando dentro a que presten atención a todo y no sólo a uno que queden si quedan dos pues pues eso y no se está está muy chulo la verdad es que yo os lo recomiendo por otro lado quería enseñaros también que tengo aquí el manual que como hablábamos hace poco en un retrorama no sé tenemos el manual y pues salen seis idiomas distintos están inglés alemán francés español italiano y holandés y bueno básicamente es una tontería pero es una cosa que mientras está cargando el programa mientras está cargando el juego yo me acuerdo de cogerlo pues te pone aquí todos los controles te pone las distintas cosas que hay para los distintos tipos de mando que había para sega y no sé está chulo o sea tú lo cogías y era como no sé otra forma de pues lo que hablábamos el otro día en el retrorama básicamente es que tú lo cogías y sentías más cosas aparte de simplemente el jugar pero bueno bueno sabemos las políticas que están llevando ahora es de esto lo tienes en internet y suerte pero bueno a mí siempre me ha gustado tenerlo tenerlo así para poder ir ir abriéndolo además de este está está viejete está con las páginas en amarillo y demás pero bueno pues eso el manual igual y bueno básicamente eso eso es todo yo personalmente es un juego que recomendaré siempre o sea para mí me marcó un antes y un después en el tipo de los juegos el tipo de juegos no más que el tipo de juegos no sino en la cantidad de horas que le echaba este era un juego que además como no sabía guardar en la en la saturn lo que hacía era yo empezaba a jugar a lo mejor a las seis de la tarde era pequeño tenía me la regalaron con siete años pues tendría yo ocho nueve años cuando jugaba porque este me llegó más tarde y me ponía a jugar y a lo mejor llegaba y pon las nueve de la noche la hora de cenar pues tenía que dejar la televisión encendida la videoconsola encendida el juego en pausa rezar porque no se fuera la luz y después de cenar retomaba y a lo mejor y así conseguí al final pasármelo de dejarlo encendido mucho rato y jugándolo y bueno no sé esas son son cosas que que al final es de los primeros juegos que me pasé es de los juegos que más cariño le tengo y no van a salir palabras malas de mi boca contra este juego la única quizá es que al principio hasta que te haces a la velocidad es un bomber man que tiene una velocidad muy baja con velocidad muy baja me refiero a que tú cuando mueves con la cruceta el personaje se mueve muy lento en comparación con otros con otros bomber mans que tenemos más rápido y demás de hecho lo probamos con vicente y con jonathan y no pudimos o sea no llegamos a estrujarlo todo lo que podíamos porque no se acababan de hacer con el control yo lo tengo más que mamado este este control y entonces lo tenía muy eso pero decían que era muy lento era excesivamente lento al principio puede ser pero si le das una oportunidad y lo juegas yo creo que es un juego en el que te puedes enganchar mucho porque el tema de los dinosaurios está muy chulo los mapas que hay los mundos que hay son muy están muy bonitos son muy bonitos están muy bien hechos y no sé espero que os guste o sea si podéis probarlo adelante sacaron una especie de emulador para para pc hace unos años en mi portátil no tiraba pero mi portátil es bastante flojito a mi portátil es tirando ya tiene sus seis años y está un poco ya renqueante pero recuerdo que era exactamente el mismo juego y se podía jugar porque lo probé pero bueno teniéndolo con la videoconsola pues eso además no es de los juegos caros de saturn no es de los que más pasta valen y si podéis encontrarlo yo lo compraría sin dudarlo de hecho este lo tengo bastante rayado y como encuentre otro pues me lo compraré más que nada para poder jugarlo bien sin peligro a que salte porque hay algunas veces que me salta y demás y por eso para obviar ese peligro pues seguramente me la acabe comprando así que nada eso ha sido todo por hoy mañana seguimos con las series normales el jueves que viene nueva review y nada si os ha gustado like favoritos un comentario decidme las cosas que os han gustado y que no ya sabéis lo de los speedruns si me lo podéis comentar por twitter pues yo contentísimo de que de que me lo mandéis o tanto a mi twitter que es arroba andericrs como al de arroba retro streamers que es el del canal también tenemos facebook que es facebook.com barra retro streamers y ya sabéis compartidnos con vuestros amigos si os ha gustado y cualquier cosa estamos para vosotros eso a través de facebook o twitter un abrazo sed felices y que el reto se acompañe